No sé cómo sucedió, así fue Esa noche te besé y fuiste mía Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa, el corazón me destroza Sí, sí, sí Bane, Carlos Sánchez ¿Qué tal amigos? Aquí está la invitación a partir de un gran amigo, él es Dani Daniel ¿Qué tal mi gente? Les saluda el chico maravilloso de la salsa, Dani Daniel Nos vemos este 16 de agosto, ahí en Texcoco No te lo pierdas que estaré cantando todo mi ejército Como el sonido Bane, el señor Carlos Y mi pana DJ Cabe que estará presente también ahí Así que no te lo pierdas que esa noche va a ser espectacular Te lo dice Dani Daniel, saludos para yo Y traigo como no, una cuota especial al gran Brian Martínez Un gran salsero joven que está empezando a cantar Salsa de la Buena Ahí va Ahí está toda la gente, nos vemos 16 de agosto, San Salvador Atenco, Grúa Salta Milano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!